Bueno y continúa desaparecido el niño Wilfredo de la Cruz alias Pepe de 6 años de edad. El menor salió de su vivienda ubicada en los Guaricanos, Santo Domingo Norte, el domingo 27 de septiembre. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de este niño, los teléfonos de contacto con su familia son los que vemos en pantalla 809-862-5086 y 809-495-0278.